Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela Rondón, soy médico veterinario, invito a todos mis colegas y a mis trabajos del sector salud para que vengan a vacunarse aquí en el Iza, donde la atención ha sido excelente, tenemos ventiladores, techos y música en vivo, de verdad que ha sido muy agradable la espera, los invito para que vengan para acá. Gracias por ver el video.